Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como dice aquí este título, Ferrari F355 parece, Toyota MR2 es bueno, el pequeño vehículo deportivo japonés es una de las bases que más se utilizan para convertir uno en un auto de mayor costo pero aquí ha dado lugar a una de las réplicas mucho más logradas de la mejor manera y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, puede que el modelo F355 de la compañía italiana Ferrari no sea uno de esos clásicos dentro de esta automotriz es lo que se pensaría primero, bueno, pero su estética puramente no me entera con faros escamoteables y una carrocería con pocas curvas lo convierten en uno de los modelos más fácilmente para replicar bueno, es el caso de este modelo cuya semejanza con la versión original es realmente llamativa replicando con mucha exactitud cada parte, incluyendo los logotipos, insignias y dejando unas proporciones muy similares bueno, al menos desde la perspectiva de las fotos que van junto a esta información bueno, pero sin embargo, lo que se esconde debajo de la carrocería de estilo italiano es un Toyota modelo MR2 de la segunda generación algo que se deja ver solamente si se tiene un ojo muy fino y experto y recuerdan que esta versión del popular auto deportivo nippon con motor central contaba con un techo extraíble del mismo color cuando el modelo F355 de Ferrari no contaba con ese tipo de formato bueno, esta réplica es una creación de una marca, o sea, una compañía llamada Extreme Cars precisamente en Inglaterra y que por supuesto significa todo que no hay un profulsor Ferrari tipo V8 detrás de su cabina sino un motor JDM enviado desde Japón según explica su dueño aunque seguramente eso lo hará algo más utilizable, eficiente y fiable para el día a día bueno, este modelo está en el comercio automotriz actualmente por un precio que es de 16.000 dólares algo así como 14 millones de pesos chilenos bastante menos de lo que cuesta un F355 auténtico y eso que actualmente se pueden encontrar ejemplares con un precio en torno a los 40.000 euros y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao